Voy a conocer a Mario, el ex boxeador y hace 20 años trabaja para sacar a los chicos de la droga de la Mara Junta en Villa Diamante y enseñarles un deporte, el boxeo. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Acá tenemos chicos de todas las edades, están las madres, chicas que colaboran. Yo decía, bueno, algún día quería tener mi gimnasio, queremos tener nuestro gimnasio porque es lo que sentimos, queremos sacar a los chicos de la calle. Y algún día, por esta puerta, va a salir un campeón del mundo. El deporte y el boxeo en particular puede ser una gran manera de superar los problemas de la vida. Vamos a conocer a Lucas que a los problemas quiere ganar por knockout. ¿Boxeador hace cuántos? Hace un año y medio ya. ¿Vos qué edad tenés? 17. ¿Y dónde vivís exactamente? Yo vivo en Caraza. ¿Cómo es ese barrio? Y digamos, es un barrio, ¿cómo te puedo explicar? Bajo, un barrio donde surge la pobreza como a todos lados, la Junta, donde corre, bueno, todas las cosas de la villa. Ahora, con una mano en el corazón, mientras vos tratabas y seguís tratando de desarrollar este camino de boxeador, ¿nunca vinieron a ofrecerte ir por el mal camino? Obvio. Como todas las personas, nada más que está en voces o decidir al tomarle o no.